Las recomendaciones de seguridad del general Palomino para prevenir dolores de cabeza después de Navidad son Que su casa quede adecuadamente cerrada en puertas y ventanas, desenchufados todos aquellos aparatos eléctricos, cerrados los diferentes ductos Y que si van a abandonar por algunos días su residencia no duden y no dejen de informarle al policía del cuadrante Y con el tema del manejo de la pólvora No hay pólvora pediátrica, no hay pólvora para niños, toda pólvora puede causar lesiones irreversibles Con referencia al consumo de licor estas son las recomendaciones Ojalá no se dejen seducir por el ofrecimiento de licor de contrabando supuestamente por ser más económico Este puede ser adulterado También son de especial preocupación las personas acostumbradas a disparar armas de fuego de manera indiscriminada Pueden causar no solamente lesiones sino muerte Por eso estamos ofreciendo recompensa hasta de un millón de pesos a quien nos dé información de alguien que esté realizando disparos al aire En caso de emergencia comunicarse con el 123 o quizás oprimir la tecla de su dispositivo móvil Que lo comunicará con el cuadrante de policía más cercano donde usted se encuentre en cualquier parte del país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!